Con este fondo de las obras muy bien acabadas, las pinturas muy bien realizadas del artista peruano, latinoamericano Henry Falcon, vamos a conversar con él precisamente en la discoteca de Rumba. Aquí pintaste muchas cosas interesantes, al igual que en muchos otros lugares de Suiza, Henry. Hola, ¿cómo estás? Hola, compadre, ¿qué tal? Bueno, cuéntame acerca de tu trabajo, que lo consideramos muy interesante. Bueno, mi trabajo es totalmente para discoteca, ¿no? Hago, decoro discoteca en colores muy encendidos, muy dominicanos, muy caribeños. Muy cubanos, brasileros también, ¿verdad? Sí, para que la gente se ponga a gozar y, bueno, a gozar con las pinturas de Mr. Henry. ¿Cómo has aprendido esta profesión tan hermosa como es la de la pintura, la del arte de pintar y plasmar con los bellos colores las imágenes de diferentes personajes, paisajes, etcétera, etcétera, Henry? Cuéntanos. Bueno, siempre, siempre he pintado, bueno, desde muy pequeño he seguido cursos de ilustración, dibujo, pintura y arte en general, ¿no? Allí tenemos imágenes de Maradona, de Roger Federer, de Juan Luis Guerra, Ronaldinho, Héctor Lavoe, el Che Guevara. ¿En qué lugares has pintado, Henry, acá en la Suiza? Bueno, en muchos lugares, como en el Tichino, en Lucerna. ¿Algunos locales que tú recuerdes? Sí, en Sargans, por ejemplo, un local muy bonito que se llama El León, El León, un cabaret en una discoteca muy bonita. En Zurich, muchísimos locales, pienso, según me contabas extra micrófono. Ah, por Langstrass, sí, he pintado muchas discotecas, como el Atipalas, el Cuchina, Apocalipsis, el Loyo de Andrea y muchos más por ahí. Antes de venir a Suiza, ¿dónde te desenvolvías profesionalmente, Henry? En Perú. En Perú estuve trabajando mucho tiempo en publicidad. Y en Venezuela también. Me contabas que realizabas dibujos para caricaturas de los dibujos animados, precisamente, ¿no? También hago caricaturas, hago revistas, ¿no? Hice también en Perú, también en muchos periódicos latinos. Y aquí también en Zurich. ¿De qué lugar del Perú viene, Henry? De Lima. De Lima, Perú. De Lima, Cercao, Vargas Santos. La capital. ¿Alguna anécdota, algún recuerdo interesante que te haya tocado vivir aquí en la Suiza, Henry? Bueno, es muy bonito cuando celebran tu trabajo, cuando se inauguran los locales. Y la gente te aplaude y te dice cosas bonitas, como que está muy bonito, que me parece bonito, que todo está lindo. Hoy, por ejemplo, estás aquí en Discoteca de Rumba, haciendo una pintura, precisamente, de Marilyn Monroe y de Quimas. Y de James Dean, de dos personajes muy... Llévanos a conocer dónde estás pintando, en plena faena, en pleno trabajo. A ver, Mr. Henry. Ahí tienen a las chicas del Cannes. Ah, esas son las chicas del Cannes. Las chicas. Una orquesta dominicana, ¿no? Están bailando discos, están bailando. Ahí tenemos a Mario Vargas Llosa, también de Perú. A Mario Vargas Llosa, exactamente. Emiliano Zapata. Interesante la pintura. Son turriles de aceite, en desuso, que han sido muy bien preparadas por Mr. Henry. Ahí está Don Evo Morales, presidente de Bolivia, con su hoja de coca. Las chicas del Cannes, abajo. Esto es la discoteca de Rumba, ¿no? Y ahí, vamos a ver la otra obra que tienes. Estás en plena faena, precisamente, Mr. Henry. A ver, te vamos a acompañar. La luz no nos acompaña muy a la perfección, pero ahora ya se va solucionando ese problema. Bueno, aquí se baja por las escalinatas de los baños, precisamente, donde le estás poniendo un arte interesante al lavabo de varones, de damas como de varones, ¿no? Estoy pintando aquí a Marilyn Monroe, Juan Cigarro. Aquí interesante el amor. Marilyn Monroe, un poco al estilo caribeña, ¿no? Sí, con el color de la piel muy bien morena, morena, bien tostada, bien tostadita, lista para comerla. Y aquí, al otro lado, ¿qué tenemos, Mr. Henry? Y aquí también tenemos a James T, que lo estoy haciendo para identificar los baños de hombres y mujeres, ¿no? Que lo estoy haciendo muy artístico, ¿no? Muy bonito. También es con colores fluorescentes, también viene con fluorescentes violetas. Muy bien, muchas gracias, Mr. Henry, ponte un poquito más al lado de tus obras para despedirte. Un saludo, si es que quieres enviar a alguien especial, te agradecemos por el tiempo que nos han brindado. Un saludo para la gente de Zúrich y un saludo para Perú, Lima, Perú, para toda la familia y toda la gente. Muchas gracias.